Con mi país, usted no vea, no hay dictadura así que quita su cadena Escucha bien que Venezuela es el mejor país aunque mucho le duela Venezuela, Venezuela, el futuro que te espera Venezuela, Venezuela, el futuro que te espera Quiero ver a todos con las manos arriba, vamos Va, 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 va Venezuela, Venezuela, Venezuela Dice Pásame un trago de ron, alcohol brindis y de corazón Porque mi país se respeta, nosotros de nadie somos un bufón Tierra al viento de llano y tabón, de portita a mi ser y campeón Me importa a mi hermano, todo lo que haga, siempre le callamos la boca al botón Venezuela, mi padre y te quiero, tu futuro a ti yo le espero A si este cerca, a si este lego, a donde vaya yo aquí te llevo Tu fuerte clima y tu calor, tu belleza y mi admiración Que nos sirva de motivación, para que Dios nos dé su bendición Venezuela, 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 Venezuela Yo sí que era mi país, no como tú, sí, como yo Y eso sí que no le entienden porque son las decepciones Yo sí que era mi país, no como tú, sí, como yo Y eso sí que no le entienden junto a mi país Yo mi país, usted no vea No hay dictadura sin que quite su cadena Escucha bien que Venezuela es el mejor país aunque a muchos le duela Venezuela, Venezuela, el futuro que te espera Venezuela, Venezuela, el futuro que te espera Sí, sí, ah, en Chacalermes Dímelo al cantar Calabar Music 2 de enero, la fecha de las promesas Recuerda que Venezuela tiene su representante Y el de Puerto Cabrillo Muchísimas gracias gente, bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias!